Doctor, gracias por el aguante, gracias por esperarnos ahí en el corte. A la hora de aquí, aquí estoy con todo gusto. Bueno, hablábamos de que si se esperaba un rebrote de COVID-19, importante, como bien decías, continuar justamente con las medidas de sales ante un tema que ya llegó. ¿Y el proceso de vacunación, hay algún dato para vacunas en Acapulco? Sí, quiero decirte que es importante que la población esté enterada que el proceso de vacunación continúa con la Secretaría de Salud y que hay fechas para seguir con la vacunación. Entonces, creo que la vacuna ha venido a mitigar de manera importante las complicaciones en razón a esta enfermedad, porque les repito otra vez, el problema de COVID llegó para quedarse y desde luego son más vulnerables las personas que no están vacunadas, personas adultas que tienen alguna comodidad. Esos son los que todavía ponen mayor riesgo. Bueno, pues ahí está la recomendación. Todavía no hay que bajar los brazos, son temas de los cuales ya tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a manejarlos con el ánimo de, por supuesto, evitar contagios y para eso está el proceso de vacunación del cual hay que estar todos muy pendientes, como cualquier otra vacuna, ¿no? Como de hoy por hoy existen las vacunas, ¿verdad, doctor? ¿Son necesarias? Súper necesarias, aunque existen personas que tienen algunas ideas diferentes, pero quiero decirte que las vacunas vinieron a mitigar toda esta problemática. Por esa razón, pues, que les acerquen cuando me escuchen todas las listas, las fechas de vacunación. Doctor, por otra parte, ¿cómo va el proceso de estas campañas también de esterilización de mascotas? ¿En qué etapa van? ¿Cuáles serán las próximas visitas? Muy bien, vamos avanzando. Cada día hoy tenemos ya alrededor de 1.200 mascotas esterilizadas, importante para nosotros en el tiempo récord. Tenemos casi 2.300 animales con vacunación y al igual una pieza similar a desparasitación. Entonces, seguimos trabajando, es todo un éxito esta campaña, así como nos han pedido las presidentas municipales, que sea de manera incinerante. Por otra razón, les informo que esta semana estaremos hoy lunes y martes en Hogar Moderno y miércoles y jueves estaremos en Jaltiangui. Entiendo que me acaban de notificar que en Jaltiangui ya se rompió récord y ahora se terminaron. Sin embargo, estamos por abrir otra fecha. Y posteriormente estaremos aquí en la laja para que la gente ya se vaya habitando con sus mascotas. Muy bien, bueno, pues es parte de lo que se ha venido generando. Entiendo que son nada más perros y gatos, ¿verdad? Perros y gatos, es decir, el de criollo. Perros y gatos, ¿continúa esta semana? ¿En dónde van a estar? En esta semana, estamos hoy lunes y martes en Hogar Moderno y estamos en Jaltiangui miércoles y jueves. Miércoles y jueves en Jaltiangui. Y en Hogar Moderno, esta semana, ¿horarios? Desde la mañana, desde las 8, 30 de la mañana hasta terminar la jornada. ¿Cómo hay que llevar a la mascota? ¿En qué condición? Sí, primeramente es importante que, de preferencia, las mascotas no les den de comer antes de llevarlos porque vomitan. Segundo, que lleven sus correas, importante porque evitar así entre ellos se lastimen y, por tanto, pues que cuiden un poquito la herida que queremos posterior a la cirugía. Entonces, les damos indicaciones específicas para que esta herida no se infecte. Doctor, aprecio mucho estos minutos. Gracias por compartirlo aquí en Grupo Fórmula y reitero, micrófonos abiertos. Gracias, doctor. A la orden. Gracias, Aniceto Leguiza Modimas, director de Salud Municipal.